Hola, mi nombre es Tomás, mi nombre es Ángela y este es mi canal Mundo Tomatín. Bueno, el día de hoy vamos a replantar un arreglo que ya teníamos hace mucho tiempo. ¡Acompáñenos! Bueno, este arreglo lo hicimos el año pasado más o menos a mitad de año. Tuve que arreglarlo nuevamente sobre septiembre, octubre más o menos, porque tenía más plantas y pues eso tenía mucho espacio, entonces pues le metí más plantitas. Pero ahora he notado que ha bajado mucho la tierra de la matera y pues siguen teniendo mucho espacio, pero como que ya llegó un momento en que se estancaron y dejaron de crecer. Entonces lo que quiero hacer es sacarlas todas, verificar cómo están sus raíces y volver a plantar. Puede ser en la misma matera porque pues todavía tienen bastante espacio, pero pues lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¡vamos! ¡Acompáñenos! Acá les muestro una imagen del arreglo que hicimos en septiembre del año pasado. En esa imagen van a ver todas las plantitas que se plantaron y si ven todas las dejamos separaditas. Acá, este es el arreglo a como está al día de hoy. Sí ha crecido, o sea, yo la verdad pensé que no había crecido, pero sí ha crecido bastante. Si ven, hay plantas de todo, hay de todo acá y pues yo las iba metiendo y las iba juntando ahí a medida que algunas iban llegando unas chiquitas. Y también puse muchas hojitas y esas hojitas también crecieron. Mi idea inicial era quitar la equeveria pálida, o sea, las plantas más grandes, primero la equeveria y luego el cedum azul. Pero la verdad es que está muy difícil porque cuando yo levantaba la equeveria se me levantaba todo el arreglo como si fuera uno solo. La misma que pues con el tripoid que tengo en estos momentos no les podía mostrar bien, bien todo lo que yo estaba quitando. Entonces me tocó empezar a quitar las chiquiticas primero, como esa perlebón, que esa nació de hoja. Acá estoy quitando una equeveria cetosa divina, me está dando hijitos, llegó acá muy chiquita. Yo también decía como no, no ha crecido y cuando la saqué está llena de hijitos, me parece espectacular. Empecé a quitar todas esas chiquiticas que están por ahí pegadas a la tierra para que no se me fueran a dañar. Tengo semperbibum, tengo equeveria, tengo graptosedum, tengo sedum. De todo había en esa materia, la verdad. Ahí también hay una que no he identificado, pero que se reproduce muchísimo. Como saca muchos hijitos, pero también uno la toca y se le caen las hojas. Es súper súper delicada, pero tiene un color hermoso. Y estaba escondida detrás de la equeveria válida. Debajo, perdón. Entonces al estar ahí debajo, pues casi no se veía, no se podía apreciar. Y la verdad es que ha crecido bastante. También había unas chiquitas como una crásula, unas dos crásulas que había ahí que son de crecimiento muy muy lento. Esa que está limpiando ahí, Tommy, por ejemplo. Esa era una tristatus, algo así se llama. Que también ha crecido muchísimo, ha sacado muchas hojas. Un día yo recuerdo que regué este arreglo con agua así de la llave porque pues había dejado de llover hacía mucho tiempo. Y esa se sentí que se me estaba medio pudriendo. Entonces no volví a regar por mucho tiempo. Y gracias a Dios siguió bien y siguió dando muchas hojitas. Y ahorita que empezaron otra vez las lluvias, van a empezar a crecer más. Siento que cuando no llueve, las suculentas florecen más. O sea, al estar estresadas, al estar a pleno sol y con poca agua, se estresan y florecen. Mientras que ahorita que empezaron las lluvias, crecen más, pero no florecen tanto. Sus colores también son mucho más vibrantes cuando el sol está en pleno. Por ejemplo, este arbolito de jade que estoy tratando de sacar aquí. Tiene las puntas rojas divinas. En serio que se ve espectacular. Por ahí Tommy estaba moviendo un Graptusedum bronce. Este Graptusedum también creció de hoja y creció muchísimo. Yo las tenía, pues eran bebécitas de hojita y creció mucho. Miren, acá ya puede poder por fin sacar la Equeveria pálida. Y esa que está ahí al lado, esa es la que les digo que es súper delicada. Se le caen las hojas súper fácil, pero crece mucho, da muchos hijitos. Tuve que separarla con mucho cuidado porque la Equeveria tenía muchísima raíz. Resulta que esa Equeveria yo la compré chiquita, era un hijuelo y ni siquiera tenía raíz, recuerdo. Me dio hasta mal genio porque cuando la compré no tenía nada de raíz. Y miren ahorita la cantidad de raíces que tiene. Adicional, ya está donde hay huelos, está espectacular. Tiene unas hojitas por ahí secas, pero pues nada grave del resto. Sus raíces están muy sanas, están largas, están muy bonitas. Yo no soy mucho de cortarlas las raíces. A mí me parece que pues son parte de la planta, entonces pues no tengo necesidad de cortarlas. A veces sí lo hago cuando ya están muy muy secas, pero es que acá yo estoy viendo raíces que están buenas, que están bien. Entonces pues no veo la necesidad de cortarlas. Además que como les digo, como ella llegó sin raíces, entonces todas esas raíces las ha estado generando por esos seis meses que ha estado en ese arreglo. Ese sedum que acabo de quitar tiene muchas muchas flores. No sé por qué floreció tanto, está demasiado hermoso. Ahí ese arbolito de palitos, no sé exactamente cómo se llama, pero también creció muchísimo y siento que ha dado muchos palitos más. Esa gordita también llegó chiquita y está hermosa, está gigante. Y también la he reproducido por hoja y tengo hijitos por ahí, se ha reproducido muy bien. Siento que las plantas cuando se reproducen por hoja, se reproducen mucho más rápido cuando uno les deja en este tipo de arreglos, porque crecen como en su medio ambiente. Cuando yo las trato de reproducir en bandejas de reproducción, que así lo hacía yo al principio, ellas crecían, pero crecían mucho más lento. Mientras que las hojas que yo regué en este arreglo, que yo las puse por ahí a que crecieran, crecieron mucho más rápido y mucho más grandes que las otras hojitas que tenía en bandejas. Entonces lo que hice también con todas esas hojitas que tenía en bandejas, fue hacer pequeños arreglitos de bebés. Ahí miren, ahí encontré una cochinilla. En todo el arreglo, revisé raíces y revisé todo y solo encontré una cochinilla, eso fue un gran alivio. Esa cochinilla la vamos a atacar solo con alcohol, porque pues no vi más la verdad y no veo huevos, no veo nada, la tierra se ve bien. Entonces lo único que hago es que le aplico alcohol, la mato, la retiro y listo. Y ya. Y esa tierra después, pues yo siempre reutilizo mi tierra, entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar toda la tierra, la voy a dejar en una bandeja, le echo alcohol y la dejo por ahí una semanita y después la echo en el compost. Yo tengo un compost, entonces pues puedo reutilizar la tierra en el compost. Miren ese sedum, la cantidad de raíces que tiene y todas las raíces están sanas. Es que es eso, yo digo para qué le voy a quitar yo las raíces. Si miren esas raíces están sanas, están blancas, están divinas, yo las jalo porque saldrían, tendrían que salir las raíces que están secas, ¿cierto? Pero miren están todas fuertes, gruesas, está hermoso ese sedum, la verdad a mí me encanta. Aquí, pues bueno, ya terminamos con esa tierra, estoy evaluando más bien las que son grandes, las que son muy grandes y le quitan como sol a las demás plantas, no volverlas a poner en esa matera porque siento que puede ser no tan positivo, porque pues como son tan grandes pueden ocultar el sol a las más chiquitas, entonces no me parece tan chévere, quiero más bien verlas chiquitas crecer. Porque miren, habían unas que estaban creciendo y yo no las había visto porque las grandes las estaban tapando. A Thomas le encanta jugar con la tierra, vean eso, le fascina. Otra vez vamos a utilizar una capa de carbón en el fondo, porque lo han recomendado mucho, dicen que es muy bueno, en especial para los hongos en la tierra, entonces pues vamos a seguirlo usando de esta forma. También yo a veces utilizo cosas como cartón o papel, los pongo en la base, porque estas cosas pues a largo plazo se van a ir degradando y pues es una linda forma de reciclar también. Bien, entonces vamos poniendo nuestra tierra, esta tierra la verdad también es reciclada, yo hago compost y luego con ese compost entonces lo revuelvo con cascarilla de huevo, cascarilla de arroz, con gravilla y ya, no más, solamente lo he hecho eso. Y pues como es compost, pues ya la tierra viene abonada, entonces esta tierra la verdad me ha salido muy buena, sí, esta tierra la saqué hace muchísimo tiempo, espero a que se seque totalmente, porque es mucho más fácil trabajar con la tierra seca. A veces he trabajado con tierra húmeda, pero no es tan chévere, es mucho más difícil de manejar, no se puede mover como tan fácil, acomodar tan fácil, entonces prefiero utilizar la tierra seca, seca. Acá voy a llenar al tope, haciendo los arreglos anteriores aprendí que es mejor llenar lo máximo que se pueda de tierra el arreglo, porque pues como vamos a estar moviendo y eso, van a quedar espacios que va a quedar la tierra más bajita, y pues este arreglo casualmente lo empecé a arreglar, valga la redundancia, porque la tierra había bajado mucho, entonces quiero dejar la tierra lo más alta posible, para que se aproveche al máximo. Voy a tratar de que estos grandes, mira este palito, el sedum y la equeveria, los voy a poner en otros arreglos, porque pues es más fácil pues dejarlos en sus materias independientes, ya que tienen tanta raíz, de pronto absorben muchos nutrientes de la tierra, que las demás plantas no alcanzan a obtener. Entonces vamos a dejar igual que la vez pasada, las plantas altas en la parte de atrás, ese arbolito de jade me tiene enamorada, la verdad, esos colores están espectaculares. Voy a tratar de dejar las plantas altas atrás, ahí hay un por ejemplo, un graptopetalum paraguayense, ahí está, está gordita, está gordita, no sé cómo se llama, yo creo que es como un pachifitum, identifico los pachifitum porque sus hojas son gorditas y con el sol se pone negra, la verdad que es espectacular. Este graptucedum bronce, por ejemplo, creció de hoja y ahí estaba chiquito y era una hoja que le han nacido como tres, tres rositas, rosetas y miren, ha crecido un montón, es increíble. Claro que esas, esas hojas yo las puse a reproducir desde mayo del año pasado, quiere decir que ya van a cumplir un año y ha crecido muchísimo. Hay plantas que crecen muy rápido, como hay plantas que se demoran muchísimo en crecer. Ahí en ese arreglo también tenía dos crásulas que la verdad es que las compré no han crecido nada, pero porque su naturaleza es que crecen muy despacio, pero están sanas, que es muy importante. También por eso se les denomina como plantas exóticas o raras, porque se demoran mucho en crecer, por ende se reproducen muy lento y por ende son más costosas. Aunque esas no me salieron tan costosas, la verdad yo no he pagado todavía un costo muy alto por una planta. Aquí vamos a dejar que Tommy me ayude plantando las chiquitas, mientras yo voy a plantar las grandes atrás, voy a primero plantar la esqueveria pálida, que está bien grande, entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar la tierra, que la tengo atrás mío en una canica, y de ahí la voy sacando y la voy poniendo en la matera, y voy a plantar la esqueveria pálida. Además que es de color turquesa, va a ser que se vea mucho más linda, que se resalte mucho más, y estoy tratando de que en mi jardín, todas las materitas sean blancas o turquesas. Creo que también he utilizado las negras que llegan así del vivero, porque a veces me quedo sin materas, es una cantidad de materas impresionante, es una cantidad de plantas, yo no sé de dónde saco tantas plantas, pero yo soy feliz comprando plantas, creo que no hay nada más delicioso que ir a comprar plantas, no es suficiente con solo verlas. Tomás tiene unas manos mágicas, él puede hacer que las plantas crezcan más rápido, creo que es su energía, creo mucho en las energías, y tiene una energía muy bonita, entonces esa energía que él le transmite a las plantas hace que crezcan más rápido, muchas veces lo he puesto a plantar a él, y veo esas mismas plantas crecer mucho más rápido que si las hubiera plantado yo. O no sé si es impresión mía, pero la verdad es que también es muy lindo enseñarle a nuestros hijos a hacer estas cosas, apreciar la naturaleza, que se den cuenta que eso no es solamente tener matas ahí, sino que esas plantas requieren un cuidado, que esas plantas pueden sufrir de enfermedades, que esas plantas requieren agua, requieren alimento, que es el abono, requieren sol, que también son sus vitaminas, sus nutrientes, miren la quebría palidad tan divina que quedó ahí, creo que se ve hermosa además, le di espacio para que crezcan también sus hijitos, tiene tres bebitos ahí, entonces la verdad creo que va a crecer muy muy hermosa. La cuestión es que estas materas van a ocupar mucho más espacio que una matera pequeña, obviamente, entonces estas materas traté de ponerlas en mi balcón todas juntas, las plantas grandes se ven muy lindas, pero sí ocupan más espacio, entonces no sé, creo que necesito reorganizar más mi balcón para que me quepan más plantas, porque tengo proyecto de comprar más, pero está difícil lo del espacio. Esta que acaba de plantar, Tommy, es una crásula, creo que es una campfire, esas, yo recuerdo que cuando yo empecé con esto de las suculentas, yo compré las semillas, una bolsita de semillas por Mercado Libre, que en realidad pues son las hojitas que vienen para reproducir, las puse mandejas de reproducción, les hice todo el cuidado, vi cómo crecían sus raíces, vi cómo crecían sus pequeños retoñitos, la verdad que fue algo muy muy lindo verlas crecer, pero siento que crecen mucho más rápido cuando están así en arreglitos, y esa es un ejemplo muy valioso de que efectivamente sí crecen más rápido así en arreglos, porque esa yo la puse literal siendo todavía una hojita y teniendo unos pequeños retoñitos, y la puse así y miren todo lo que creció, la verdad que está muy linda, además que son plantas que crecen perfectas, tienen una perfección espectacular, cómo crecen sus hojas organizadamente, son muy muy lindas. Vamos también a juntar otras plantas que tenía en el jardín, más plantas que tenía en mi balcón, como para limpiar más espacio, y porque siento que al sacar las grandes de este arreglo, pues me va a quedar más espacio, y efectivamente me quedó mucho espacio en medio, que lo voy a utilizar para poner más adelante hojitas, hojas que se le caigan a las demás plantas, entonces uno pone, se las pone ahí en el medio, y van a crecer, ahí van a crecer hermosas. Entonces estas otras grandecitas, lo que estoy haciendo es tratarlas de poner en la parte de atrás, entonces pues me tocó mover ahí otro poco otra vez el arreglo, para acomodarlas y que quedaran bien, ahí Tommy me está ayudando para que queden como más paraditas, que para eso lo que hizo Tommy fue poner una piedra cerca al tallo, en la parte de atrás, para que no se fuera hacia atrás la planta, igual esa graptopetalum paraguayense, lo que hice fue ponerla también como hacia una esquina, porque siempre saltica, pero pues que no me tapará a las chiquitas que quiero poner al frente. Finalmente terminé poniéndolas todas como en una media luna, y quiero dejarlas separadas, porque como les digo, quiero verlas crecer, quiero ver cómo crecen una al lado de la otra, pero pues que no crezcan como tan apretadas, si las plantas en los arreglos crecen mucho más rápido, pero crecerían, crecen más lento cuando están solitas, pero también tienen muchos factores, si quieren que sus suculentas crezcan más rápido, una es que las pongan en arreglitos, todas juntas crecen más rápido porque comparten nutrientes. Dos, el agua, el agua de lluvia es mágica, es algo realmente espectacular, y mis plantas están afuera, se mojan cada vez que llueve, y cuando hay época de lluvia, la verdad que crecen mucho más rápido. También el sol, necesitan mucho sol para crecer bien, además que el sol les da unos colores espectaculares, yo disfruto ver esos colores tan hermosos que da el sol. Y también, pues por supuesto que la tierra esté bien aún, que la tierra esté sana, y que también estarlas cuidando, pues que no tengan plagas, ¿no? Pero esta forma para que crezcan, es muy muy bonita, y crecen mucho más rápido, en seis meses, les estaré haciendo la comparación del antes y el ahora, para que lo vean, y me cuenten, ¿qué tal les parece la forma de crecer de estas chiquitas? Miren, aquí ya está el resultado final, tranquilos, ese piso ahorita lo vamos a restragar, porque quedó súper sucio el patio, pero mis plantas quedaron realmente hermosas, ese sedum también está lleno de hijitos, de jex, y ven un espacio en medio vacío, que ahí es donde vamos a poner, más hojitas a reproducir, dándoles el espacio ahí, para que crezcan nuevas plantitas, se van a ver realmente espectaculares. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video, recuerden darle, su me gusta, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ningún video, también, recuerda seguirme en Instagram y Facebook, ¡Chao!